Buenos días. Comparezco ante ustedes para anunciarles, aunque mejor diría, para confirmarles que a finales de agosto renunciaré a la presidencia de la Junta de Andalucía. Después del primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones, haré efectiva esta renuncia que he querido hacer pública hoy una vez tomada la decisión. Después contestaré a sus preguntas, pero antes déjenme añadirles algo brevemente. Son varios y de diversa naturaleza los motivos que me han llevado a tomar esta decisión. Los de carácter personal y familiar me van a permitir que me los reserve, aunque sí quiero decirles que han sido los más determinantes. Desde un punto de vista político, ya anuncié en el Parlamento, en el último debate sobre el Estado de la Comunidad, mi intención de no volver a concurrir como candidato a las próximas elecciones, además de plantear la necesidad de limitar los mandatos. Dije entonces que quería ser coherente con mi convencimiento de que Andalucía necesita remover todo lo necesario para revitalizar sus motores y la política no es un mero motor auxiliar de la sociedad. La política es el motor que nos permite volar más alto y solo nuevos pilotos nos podrán llevar a nuevos horizontes. Por esa razón impulsé en el partido un proceso de primarias que permitiese a los militantes socialistas elegir a la persona que optaría luego a la presidencia de la Junta de Andalucía. Una vez concluido este proceso, he creído conveniente dar paso a una nueva etapa en el Gobierno andaluz, para que con fuerzas renovadas afronte los difíciles retos que tenemos ante nosotros. Se trata de iniciar un nuevo curso político con un Gobierno andaluz fuerte, renovado, que garantice la estabilidad. Es una decisión de futuro meditada desde la responsabilidad y ejecutada con transparencia. Y creo, sinceramente, que es la mejor decisión para agotar la legislatura y para fortalecer la estabilidad del Gobierno andalucía.